...del pueblo de Venezuela, porque la gaitica nos alegra, pero no podemos nunca abandonar a nuestro pueblo y dejar a un lado lo que son sus realidades. Vamos a atender al pueblo. 0412-377-3910. ¡Habla mi pueblo! Génesis, Juancho, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Por aquí cumpliendo con el reposo, con el tratamiento médico para seguramente ya estar con ustedes de regreso la próxima semana. Pero antes quería decirles e invitar a todos nuestros acompañantes cada semana en la sección de micondominio.com en El Solidario, que el próximo viernes comienza el mes de septiembre. Y septiembre en Venezuela es el mes de los condominios. El 15 de septiembre del año 1958 se promulgó la Ley de Propiedad Horizontal y cada año, con motivo de que esa es nuestra norma fundamental, celebramos el 15 de septiembre el Día del Condominio y durante todo el mes de septiembre el mes de los condominios. Así que desde ya la invitación para nuestros televidentes, para nuestros acompañantes cotidianos, a pensar, a diseñar, a preparar y a organizar la celebración, la conmemoración del mes de los condominios y del Día del Condominio durante el próximo mes de septiembre. Nos vemos la próxima semana. Elía Santana, un abrazo para ti Elita, ya te esperamos entonces próximamente, la próxima semana, una grata sorpresa. Y bueno, preparándonos efectivamente para celebrar lo que va a ser ya a partir de pasado mañana, el mes de los condominios, a propósito de esa promulgación de esa importante ley que desde entonces y hasta hoy norma todo lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana en esta materia, la Ley de Propiedad Horizontal. Gracias Elía, encantadísimo hermano de escucharte y esta es tu casa, mejorate. Hay más, hay más llamadas de nuestro pueblo, 0412-377-3910, dígalo aquí en el programa popular de Venezuela, aquí les atiende el amigo del pueblo, Huancho. Buenos días, solidarios, saludos, saludos del Estado de la Agua, sector La Pica de Palo de Edo. Mi hermano el solidario, las aguas negras nos abundan por las calles de La Pica. De las aguas servidas, los niños son enfermos y este gobierno no hace nada. Más de 15 años con esta problemática, pasan los alcaldes, llegan los alcaldes, se van los alcaldes y la misma situación de las aguas servidas del sector de Palo de Edo la Pica. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo el pueblo sigue pasando necesidades? Saludos, las voces del solidario. Gracias, así es, saludos a las voces del solidario, que es tu voz, que es tu problema, que es lo que estás padeciendo, que es lo que está pasando en tu comunidad. Tú tienes que denunciarlo aquí y exponerlo públicamente en el programa de Venezuela, el solidario de la televisión. Por eso está la orden del tostoncito, el poderoso tostoncito, el 0412-377-39. Este es el punto de contacto, este es el punto de convergencia. Seguimos escuchando al pueblo de Venezuela. ¡Habla mi pueblo! Sí, muy buenas noches, Juancho, mi amigo Juancho, de aquí de Maracay, te estamos saludando. Mira, Juancho, para que mañana nos mande un saludo aquí a Leo Gámez, a Luisito de Maracay y a Raúl de Maracay. Ya que tú eres amigo, estamos pendientes de tu programación, del perolito, el chicharroncito, del telefonito. Entonces me le dicen un saludito a Luisito allá en Maracay. Mira, pues que me saluda al campeón mundial Leo Gámez y a mi persona, Luis Mendoza. Soy yo, Juanchito.